Hola a todos, aquí Rango en el siguiente epilogue sobre Jakutensei Bang, Ace Attorney, bien, la serie de anime, ya sabéis. Vale, estamos en el capítulo, ¿qué? ¿Seis? ¿Siete? No me acuerdo ahora mismo qué capítulo es de número, pero básicamente es el final del caso del Samurai de Acero, cuando por fin van a juicio, el último día de juicio, y confrontan a Dee Vásquez. Bien, diría personalmente que este episodio es la víctima de todos los errores de los episodios anteriores. ¿A qué me refiero con esto? Bien, ¿recordáis que hasta ahora mi bigote, al estar creciendo, se reconfigura en formas extrañas y desde la cámara parece que tengo un puntito raro? En fin, es que me estoy mirando ahora mismo, es como si me estuviera mirando al espejo. En fin, como decía, ¿recordáis que os había estado hablando de cosas del estilo, eh, pero no tuvieron el tema de drogar a Powers? ¿Cómo funcionó el plan de Hammer así? Cosas de... no hablaron del tema de las chuletas, ni hablaron del tema de cuándo, quién estuvo, dónde y cómo se movió y todo el rollo. Y parecía poca cosa, parecía poca cosa, parecía poca cosa, pero ahora, a la hora de la verdad, al llegar al final, todo eso era verdaderamente necesario para sustentar cualquier cosa. Porque, llegado al punto final, están diciendo que Hammer fue hacia allí, habiendo robado la ropa de Powers, y que se enfrentó a Dee Vásquez, y que entonces ella lo mató. Pero no tiene nada, nada, para sustentarlo. O sea, ¿cómo saben que de verdad era él esa mierda de, oh, era el único que lo sabía, no sé qué, no sé cuánto? Vale, la víctima también lo sabía. Nosotros sabemos que la víctima no fue, pero en el mundo de Phoenix Wright se supone que no lo sabes. ¿Cómo funcionaba el plan de ese tío? O sea, ¿cómo sabía Hammer que Powers no se iba a despertar en ningún momento, y echar de menos su traje y decir, oh, espera, ¿dónde está? Y decirle a alguien, eh, ¿sabes dónde está mi traje? Y que entonces, cuando digan, oh, el samurai de acero mató a esta tía, no tenga 20 testigos en los que saben que Powers no tenía su traje y que lo estaba buscando. Con lo cual, era obvio que él no había sido, y se demostraba que la única otra persona que lo sabía, en fin, esto mismo. Es muy problemático en ese sentido, o sea, me va a por Dee Vásquez, lo que decían en el último capítulo. Hubo un montón de gente que me decía, oh, no, bueno, iban a por los dos y estaba Dee Vásquez. En plan, no, nunca nombran siquiera a Salmanela. Es tal y como dije, van a por ella directamente, solo como si ya supieran que es ella, sin ningún modo de saber que es ella. Porque además, es en este momento, en el medio del juicio, que por cierto, ha habido un momento que me ha medio salido el corazón por la boca, en el que viene Cody al juicio, se cuela y empieza a pegar saltos por ahí, shonen totalmente, del derrap y no sé qué. ¡El héroe de justicia! Y es en plan, silencio en la sala, niño, vete, por lo menos otra vez ha echado al niño. Si queríais hacer shonen, haced shonen, ¿quién os mandó a hacer Phoenix Wright? En fin, como decía, van directamente por ella, a pesar de que es en medio del juicio cuando Allback va y les entrega una foto, que vale, entiendo, me gusta el tema de que Allback iba sintiendo remordimientos y que tal y que igual, pero ¿por qué hacerlo así? ¿por qué no antes para darnos a todos la información? ¿por qué llegar de golpe y darle una foto y decirle, veis, hace tiempo, D-Basket, bueno, Juan Rivera mató a alguien así, tirándolo en el pincho, y eso fue obviamente lo que le pasó a Raiz en plan... Es el equivalente a un mal capítulo de CSI, en el que te tienen todo el rato de un lado para otro, y entonces al final dice, oh, espera, llegó el ADN, fue este, y ya está. ¿Sabéis cómo iba a adivinar nadie eso? Pues qué más da, la gente no quiere adivinar cosas. Y me da mucha rabia que lo hayan hecho así, porque tal y como está hecho, no tenían forma de demostrar, no había forma ni de descubrir quién era, si no tenías ni idea, aparte del hecho de que la pusieron obvia, ¿no? Pero me refiero, de verdad, sustentándolo con pruebas. Y luego eso, defender que era ella. Salmanela pasan de su puto culo, el único argumento de la chica, era, bueno, de The Basket, de chica ya, de la señora. Era que, como la lanza pesaba mucho, ella no lo podía haber hecho, y a nadie se le ocurre, o lo pudo hacer Salmanela, o, o, lo pudieron hacer entre los dos, o el otro se había caído y un así lo consiguió, es en plan, ¡por Dios! Si sabéis que es ella de algún modo mágico que no nos habéis explicado, porque la prueba de qué es ella y de cómo lo hizo viene después, ¡decid cómo lo sabéis! ¿Por qué no sospechar de Manela en ningún momento? Se sabe que él estaba ahí, de hecho, en el juego original, él era cómplice suyo, después le ayudaba a deshacerse del cuerpo. Aquí dan a entender que Manela ni siquiera estuvo implicado. No sé, es muy, muy raro, os lo juro, es muy extraño. A mí, desde luego, me despistó completamente. O sea, el gran problema de este caso es que tenía ahora que reunir todos los caminos que fueron jodiendo por el camino. Es como cuando se deshicieron de Percy en la segunda peli de Harry Potter y lo quisieron tener de vuelta en la séptima. No sé, pero ¿a quién coño es este? No lo sé. Teníamos que montarnos un problema aquí. ¡Cállate móvil! Porque nos habíamos jodido a nosotros mismos. Pues esto es lo mismo. Pasaron, ¡cállate móvil! Pasaron de un montón de cosas que parecían una tontería, pero tontería, 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 al final se cargaron la resolución. No hay forma de demostrar, básicamente, que fue D-Basket con todo lo que dicen. De hecho, si no fuera porque D-Basket se pone a soltar ella sola, que vale, sí, lo hacía, pero de no ser porque se pone a soltar ella sola, los problemas, o sea, cosas por las que la pueden pillar, no la habrían pillado. Y en el juego tenía más sentido porque ya había pruebas que enfocaban claramente hacia ella y era su única forma de librarse. Aquí no, aquí es en plan, oh, bueno, no tenéis ninguna prueba real, ni de que esta lógica termine de cuadrar, porque ni siquiera tuvimos ahí lo de Kodin y todo. Es eso, o sea, hay cosas que se supone que se saben, pero no se vieron en el juicio y uno pensaría, el juez por qué os está creyendo así, por nada más decirlo, pero bueno. Eso, que no tenía ningún motivo D-Basket en esta ocasión para desvelarse a sí misma al empezar a mentir y cagarla, ¿sabéis? En fin, me gusta el tema de Edgeworth, bueno, lo que tenía que hacer, ¿no? Irse volviendo un poco hacia la de Fénix. No me gustó la ejecución del protesto. Hay una escena que es muy divertida en el juego, en la que Edgeworth, llegados a este punto, cuando ya está a punto de ir, ¡Protesto! ¿Qué pasa? No sé qué. Se quedaba así como muy serio y decía, esperaba que se me ocurriese algo mientras protestaba, pero no, ¿sabéis? Y yo se me decía, cállate, móvil, en serio. Es bastante divertido, está bien. Aquí, simplemente, se me protesta esto y ya se lo ve mal, ya se lo ve como derrotado. Voy a tener que coger el puñete. Ya está, perdonad. ¿Qué estaba diciendo? Ah, sí, ya se lo ve como derrotado y mal, y en plan de... Pero no, es como que lo tratan en serio y entonces justo después pone el hueso a lo... a lo... fail, no sé qué, pero... La escena de Edgeworth parecía seria y al hacer eso la has jodido, no sé. Ha sido raro, ha sido raro. Ha habido algún que otro tema de ilustración un poquito extraña, pero no nada del otro mundo. Ha sido un poco como en el anterior, no ha habido nada excepcionalmente horrible en nada. No me ha gustado que no ha habido un momento en el que ella de la rabia rompe la pipa, se le rompe por un momento en el que Fénix se convierte en dios y le hace el fusrodá de todos los fusrodases. Que en sí es épica, la escena está guay, tiene una música chula, han vuelto a utilizar músicas de la saga de forma más bien correcta. Esa escena y todo como un dios brillando, y no sé qué, no sé cuánto, y el viento y todo el rollo. No me termina de quedar claro hasta qué punto ese viento es una representación de la epicidad, y hasta qué punto es un viento real en la escena, porque estaba el juez así en plan de ¡Oh, no puedo! Y volando en la toga, y la otra salió tirada, que es como si Fénix básicamente le hubiera pegado a una mujer, tal y como pasó, porque luego no se podía mantener de pie, estaba ahí colgado en un sitio de los... No sé qué, pero hablando tan normal, tía. ¡Oh, y cómo cree! Que no sé qué, no sé cuánto. Y en plan, ¿Estás bien? ¿Puedes caminar? No sé, fue raro. Es raro, por un lado me gusta, pero por otro se me hace demasiado what the fuck para tomarme en serio la serie. Lo he dicho, lo he dicho. Música bien, animación bien, aunque esas decisiones son un poco extrañas, me dolió que no fuera ya la que rompió el... Au. De hecho, al hacer así, me he pillado la piel y me he abierto entre la piel y la uña, ¿sabéis? Hoy me va a doler bien el dedo, gracias. Gracias Rango por hacerte daña a ti mismo. Como decía, me dolió que no rompiera ella la propia pipa, sino que lo hizo Fénix con su ataque de la justicia y me parece que... Bueno, realmente eso. Justo cuando termina el juicio hay la escena esta en la que Edgeworth dice que es seguidor del Samurai de Acero y Fénix dice que es un mentiroso, pero en efecto. Edgeworth era seguidor del Samurai de Acero, termina con que sí hicieron la princesa rosa, guerrera de Little Old Tokyo y ya está. Tenemos simplemente la preview del capítulo siguiente en la cual, como siempre, las escenas que se dibujan en el juego suelen estar muy bien representadas. Aquí lo teníamos de nuevo a Edgeworth con la pistola del fuck que acabo de hacer. Vimos un poquito de Lota, ya tengo ganas de conocer a Lota, supongo que le pondré el acento de Kansai o algo así, no tengo ni idea, porque de acentos en Japón que haya uno famoso por paleto sin ofender a nadie suele ser el de Kansai, que se meten con ellos y los de Kansai se enfadan mucho y todo el rollo, entonces me imagino que algo de eso será, pero no tengo ni idea, así que quién sabe. Y eso, tengo ganas de ver el siguiente capítulo, pero al mismo tiempo me ha decepcionado mucho, me ha decepcionado mucho este, porque de lo debía esperar, pero fue como que no caí, como yo ya sabía el resultado y realmente era solo una pequeña cosita que se saltaron, una pequeña cosita que se saltaron, no me di cuenta hasta ahora de cuánto afectaba, no me di cuenta hasta ahora de hasta qué punto estaba jodido el caso, al haberse ido saltando tantísimas cosas, ¿sabéis? En fin, esperemos que en el siguiente caso no vuelva a pasar esto, a lo mejor aprenden de las partes buenas de este y aunque este ya era insalvable, el siguiente lo pueden hacer guay, no hemos vuelto a ver a Bonkarma, pero en el próximo lo vamos a ver, esperemos que haya suerte, ¡Chao!